Ser bueno me lo tengo que ganar gobernando. Sin embargo hay algunos que hacen de la política del resentimiento y que no han hecho política de derechos humanos. Yo coincidía cuando usted, Alfredo, recién hacía alusión a algunas acusaciones sin sentido. Si acá se quisiera descubrir la verdad, en serio, se acaba de morir Videla, un asesino. Se murió de viejo. Los que él asesinó no tuvieron esa chance, porque eran todos jóvenes. Y nosotros, tanto que aquí el gobierno declama verdad, justicia, ¿por qué no se hace, como en todos los países del mundo, a quebrar esta coalición de los torturadores asesinos del terrorismo de Estado, ofreciéndoles a algunos unas penas, como hace la justicia americana o cualquier justicia? O sea, te ofrezco reducirte la condena si me decís realmente dónde están los que nos faltan, dónde están los cadáveres que no aparecieron, dónde están los nietos que no aparecieron, dónde están los hijos. Alguien se puede quebrar y decir, no hicieron nada. Pareciera que todo pasa por decirle, los vamos a reventar. Y entonces nadie se desabróquela y Videla se muere sin decir la parte de la verdad que se llevó a la tumba. Y yo soy de los que creen que la Argentina necesita un baño de reconciliación.